O el siguiente, ustedes sabían que los dientes de leche suelen aparecer a partir de los 6 meses de edad. Pero no se preocupe si en el caso de su bebé no es así, pues cada uno tiene su ritmo. Muchos pequeños pues les empiezan a aparecer a los 10 meses de edad. Veamos una interesante nota para conocer los cuidados de los primeros dientes de su bebé. Porque hay algunas personas realmente que dicen, ay no, son dientes de leche y no hay que lavarle los dientecitos. No, 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 si usted no le lava los dientes a esos dientecitos de leche, son futuras caries. Veamos la siguiente nota. Cuando se es madre de familia y tienen hijos pequeños de tan solo meses y comienzan a llorar sin ninguna razón, esto puede estar asociado con que al niño le estén saliendo sus primeros dientes, lo cual va a significar dolor en el pequeño y sienta desesperación. Los dientes normalmente se presentan entre los 3 y los 7 meses, como normal. Cuando son muy precoces se les aparecen a los 3 meses, cuando son muy tardíos se aparecen probablemente hasta el año de vida. ¿Cómo una mamita se da cuenta? Porque el niño se torna un poco irritable, porque está constantemente rascándose la encía, porque hasta puede estar lloroso, inquieto y agarra todo lo que puede para pasarse por la encía, por lo que la eclosión de los dientes le provoca escosor, picor e inflamación. La forma correcta de que aparezca los dientes es comenzando con incisivos inferiores, luego incisivos superiores y finalmente incisivos laterales. Estos útiles se presentan con los niños tendrán los partidos al año de vida. Porque la encía comienza a dejar pasar el diente, entonces se está rompiendo prácticamente la piel de la encía para que salga el diente, para que asome. Entonces eso es doloroso, provoca una inflamación y por ende el niño se va a sentir irritable, molesto. Para poder controlar el dolor que siente el niño, es recomendable que los padres compren los mordedores, que los ayuden a poder manipular los dientes y además que son una excelente alternativa para que el niño comience a trabajar con ellos. Que venden en cualquier farmacia, que son de un material especial. Y que les sirve para que los niños hagan como una frotación, muerdan. Y eso les alivia el escosor, el picor que tienen en la encía. Pero adicionalmente, si se lo ve muy irritable, con mucho llanto, entonces se puede usar. Hay en el mercado unos bálsamos de sustancias incluso naturales, pero más que nada analgésicos que se les puede aplicar. Comenzar a sentir nuevas sensaciones es un proceso habitual en los niños. Cuando ya tengan todos sus dientes, los padres deben enseñarles las normas correctas de aseo dental.